¡Muy chicos de Shakata! Esta Navidad, 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 esta Navidad Si me la llevo con un paná, ya no le paga, ya no le paga ¿Está grabando? ¿Está grabando? ¡Sus! ¡Muy! 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 ¿Cómo vamos a ver? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué le da? ¿Qué le da? ¿Qué le da? ¿Qué es lo que tú quieres? Por favor, que haga más. Vete el piso. Ah, pues venga. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo estás? ¿Bacana? Dígale a la cámara cómo está usted. Dígale. ¿Dígale cómo está usted? ¿Pero dígale algo? ¿Pero dígale algo? Dígale algo. Dígale algo también. Ella está jugando a tu madre. ¿Oye? No hay rombo. Quería comprarles un lugarito. O para los viejos, por lo menos los de antes. Pero no hay que dejar de grabar. ¡Grabate! ¿Qué pasó? Hay un accidente. Y no hay clavos. ¡Una sirima! ¡Una sirima! ¡Una sirima! ¿Para qué? ¿Qué? Claro... ¿Qué? Vamos a ver a Ą ¡Gracias!